Hola a todos, hoy enseñaremos un diseño de uñas con los esmaltes permanentes Nude y Rose Gold Glitter. Bien, pues vamos a empezar. Previamente hemos construido las uñas con el gel constructor transparente. Aplicamos una capa de primer ultrabond y dejamos secar al aire. Aplicamos una capa fina de esmalte permanente Nude en todas las uñas, excepto en el dedo anular. Secamos dos minutos en la lámpara. Aplicamos una segunda capa de color Nude en todas las uñas y volvemos a secar dos minutos en la lámpara. Ahora aplicaremos el esmalte permanente Rose Gold Glitter, que es una mezcla preciosa de purpurina dorada y rosa. Aplicaremos dos capas en el dedo anular, secando cada capa dos minutos en la lámpara. En el resto de las uñas aplicaremos un poco de purpurina en el lado exterior, dando golpecitos suaves. Finalmente, para dar brillo, aplicaremos el baseigloss sellando bien las puntas. Secamos dos minutos en la lámpara. Y ya tenemos este diseño listo. Esperamos que te haya gustado este vídeo y te invitamos a suscribirte a nuestro canal para ver otros vídeos de decoración de uñas. Un saludo y hasta pronto.